Porque nuestro proyecto es de vida, es una lucha por el camino de la organización y construcción de un futuro más justo y solidario para todos los ecuatorianos y todas las ecuatorianas, para toda nuestra patria. Esa es nuestra lucha, compañeros y compañeras. Luego de estas declaraciones de prensa, realizaré una llamada telefónica al señor Guillermo Lazo. Le felicitaré por el triunfo electoral obtenido el día de hoy. Y le demostraré nuestras convicciones democráticas, de poder seguir aportando al desarrollo del país cuando se trate de beneficiar a la mayoría de nuestra gente y de oponernos constructiva y responsablemente cuando se busque simplemente atender a privilegios. Nosotros somos un actor responsable y democrático en el Ecuador. Los más de cuatro millones de votos que me acompañan hoy son un mandato, un compromiso de defender políticas que acompañen y promuevan la justicia social, la dignidad, la educación y la salud pública, en definitiva el futuro de los ecuatorianos. Con toda nuestra fuerza política y legislativa, que nos da a ser la principal fuerza política de la República del Ecuador, estaremos atentos ante cualquier intento de usar al Estado para beneficio de pocos privilegiados. Estaremos, como siempre lo hemos hecho, defendiendo a las grandes mayorías, al pueblo digno, al pueblo ecuatoriano. A nuestra militancia, a todos quienes confiaron en nosotros, les doy las gracias de todo corazón, de la profundidad de mi alma. Quiero que sepan algo, quiero que sepan algo, jamás los abandonaremos, jamás los abandonaremos, estaremos ahí trabajando todos los días por defender los intereses de las mayorías, por asegurar que se respete nuestra Constitución, por cuidar a los más desfavorecidos. Siempre estaremos presentes en cualquier espacio, en cualquier plaza de la patria, en cualquier lugar donde haya deliberación pública, estaremos defendiendo a nuestros ciudadanos. En los próximos años, estaremos organizados, construyendo y reconstruyendo a nuestra organización política. Va a ser un trabajo incansable y nos vamos a dedicar a ello. Pero también tenemos el objetivo de poder construir esa nueva mayoría, ese bloque histórico al cual me he referido reiteradamente, representado por el progresismo, la plurinacionalidad, la socialdemocracia, son elementos constitutivos de nuestro Estado, de nuestra Constitución, del buen vivir y debe verse reflejada en la mayoría popular, progresista que requiere el Ecuador. A eso nos vamos a dedicar permanentemente y hoy no es un final, es el comienzo de una nueva etapa de reconstrucción del poder popular. ¡Gracias!